Creo que por ahí por momentos se vio un poco trabado en muchas situaciones, pero bueno, por ahí es normal, lo hablamos normal en un primer partido. Pero bueno, también sabíamos que era lo que queríamos hacer, creo que en el segundo tiempo nos salió un poco mejor. Y bueno, obviamente contento por haber ganado, que es importante arrancar con una victoria. Y bueno, nada, obviamente por ahí si ves el marcador, hay muchos jugadores con puntos, entonces creo que eso también nos da confianza a todos. Así que bueno, obviamente el balance es muy positivo. Bueno, por ahí como te decía, tenemos que encontrar un poco más el ritmo del juego, que nos costó por momentos, y después sí, seguro, corregir algunas hiproligidades, falta de concentración en defensa, que por ahí nos costará un punto que no nos puede volver a pasar. La familia de Lobo me recibió de muy buena manera, se siente que ya había un lindo grupo, muy unido. Y el partido al principio, como todo primer partido, medio trabados, medio ahogados todos, pero después lo supimos resolver de la mejor manera. Todos los rivales tienen sus cosas, todos son duros, y además, ahora, seguramente mañana o hoy a la noche, nos pasarán el scouting, así que ya pensamos en el próximo partido. Tenemos mucha intensidad, y hoy se notó que pueden jugar todos, 10 jugadores tenemos para rotar, y nada, eso más que nada, la intensidad y el buen juego.